¿Cómo andan? Muy buenos días para todos. Sí, estoy en la Intendencia de Montevideo porque hay una nueva edición de la Feria del Libro. Y ya voy a saludar a María Inés Obaldía, Directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bienvenidos, muchas gracias. Comenzando la 45ª Feria Internacional del Libro, en trabajo conjunto entre la Cámara Uruguaya del Libro y la Intendencia de Montevideo. Y todavía con algunos detalles, porque estamos... Acá en pleno armado, en pleno armado estamos del stand de la Intendencia, pero ya se puede ver ahí, tremenda producción. Estamos macondizados. Afortunadamente hemos generado una guiñada entre esta Feria Internacional del Libro y nuestras actividades de la movida de sensibilización en torno a Macondo que se hace en el Solís. Y obviamente, no solo esta edición bellísima de los 100 años de soledad, que se homenajea en el marco de la edición de los 50 años, que tiene unas ilustraciones privilegiadas, sino también con nuestro stand, que este año todavía sin terminar, pero ya lo estamos haciendo para completar, de manera que cuando quede inaugurada esta noche, por las máximas autoridades de nuestro país, esté pronto. Y bueno, y Macondo les esté esperando. María Inés, bueno, decías que se va a inaugurar esta noche. ¿Hasta cuándo van a estar? ¿Y con qué se pueden encontrar los que vengan? Bueno, son dos semanas, dos semanas corridas, incluidos los fines de semana. De lunes a sábado vamos a ir de 10 de la mañana a 10 de la noche, o de 10 a 24, por decirlo así. Un poquitito más tarde los domingos. Pero de cualquier manera, la idea es que esté abierta todos los días, con una carpa sobre la explanada, que comunica de manera protegida con el atrio de la Intendencia. Y luego se sube al primer piso, donde tenemos un espacio muy interesante, donde va a haber charlas, presentaciones de libros, debates, encuentros, discusiones, presentaciones. Un espacio también para la presentación de libros en braille, y un trabajo muy importante que está llevando a cabo la periodista de la música Palomeque. En fin, hay muchísimas actividades. El espacio de arriba se llama Aracataca, y nos va a gustar muchísimo que lo recorran también, porque hay una serie de rostros que nos acompañan, rostros de la cultura. Obviamente es una selección incompleta, porque es imposible poner los rostros de todos y todas, pero van a encontrar allí nuestro premio Cervantes, nuestros premios Cervantes. Va a estar el rostro de Ida, por supuesto, de cara a estos 100 años gloriosos, que nos iluminan y nos emocionan a todos. Bueno, otros nombres, estará Rubén Rada, estará Mauricio Rosencoff, estará Cristina Morán, toda gente que ha hecho la cultura y la sigue haciendo. María Inés, los que entren se van a encontrar con esto que está acá que me mostrabas hoy, que tiene, que está muy bueno, que tiene un planito para que puedan ver todas las cosas que hay. Sí, absolutamente, porque la feria abarca por lo menos tres espacios. Y aquí tenemos el atrio, la carpa y el entrepiso. Es el corazón de este material, que está publicado con las tres letras FIL, Feria Internacional del Libro. Es de alguna manera una consigna internacional. Todas las ferias internacionales de cada país se definen como la FIL. Esta es la FIL Montevideo o la FIL MBD, si ustedes quieren. Y acá van a encontrar toda la información de todo lo que se hace en el programa de actividades. Y además en el corazón del diario, de este pequeño diario, van a encontrar justamente esos mapas para no perderse o por lo pronto para encontrarse, para marcar una cita, para decirnos vemos en tal lugar. Cada uno de los stands, cada una de las editoriales, cada una de las librerías, tiene un lugar fijo que mantiene durante toda la feria. Así que es posible venir, seleccionar, encontrar un libro que les sirva y quizás reservarlo. Y tengo un pequeño detalle para compartir con ustedes. Tenemos un espacio de cuidados. Un espacio de cuidados es un territorio donde pedagogos, animadores, técnicos especializados acompañan a los niños que pueden quedarse allí, jugando, aprendiendo y haciendo amigos mientras los grandes recorren la feria. Excelente, pero fuerte. ¿Por qué a veces no es posible combinar los mismos intereses? Si bien yo traje, además de los 100 años de soledad, esta preciosa edición de las aventuras de Juan el Zorro, que está también como una de las propuestas en la serie de Auch, en el espacio de Auch, y además es un trabajo de homenaje a un bú. La gente menuda también tiene ese espacio. Un espacio donde se puede quedar a pasar la tarde, ¿eh? O sea, están invitados e invitadas de todas las edades, sobre todo la gente menuda, para que los grandes recorran feria y los más pequeños recorran ese mundo de juegos, un mundo lúdico, pero también de aprendizaje y de encuentro con los otros. Es decir, no hay excusas para no venir. Este es un espacio abrigado para estos días fríos, contenido para que todos estemos pasando bien. Y bueno, la posibilidad de encontrarnos con lanzamientos, con promociones, con libros que se venden de manera especial, algunas editoriales. Y nosotros pensamos presentar un libro que editamos especialmente para esta feria, en homenaje a Eduardo Darnos Chance. Mariana, muchísimas gracias por estos minutos. Y bueno, aprovechamos entonces y invitamos a todos los que quieran acercarse a esta nueva edición de la Feria del Libro. Claro que sí, desde las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche, la FIL los espera. Esta tardecita la inauguramos, pero ya pueden recorrerla. Gracias por venir. Gracias. Ahí tenemos a María Inés.